este y pues listo pues muy buenas tardes hoy 26 de febrero del 2024 desde la hermosa ciudad de León, Guanajuato transmitimos para ustedes píldoras de Salesforce, la píldora que cambia tu vida a la mexicana, dale dale, todo eso que digo tiene un significado, luego se los explico entonces con la bendición de Dios y con el permiso de ustedes vamos a transmitir y vamos a poder compartir la sesión 2 que se llama de queso don toy así se llama la sesión, de queso don toy, porque tiene un sentido y es un poco un término común de México en México a veces decimos de queso son las quesadillas, quiero saber de qué se trata, cuando alguien te dice de queso son las quesadillas o de queso es de qué se trata no, de qué es esto, entonces hablamos de Salesforce y esta sesión dijimos que íbamos a ir paso a paso no sé si estén aquí las personas que se sentían perdidas pero me va a ayudar mucho que al final nos digan si bueno, si si tiene buena pinta si va bien o algo por el estilo y para los que ya son súper expertos pues les va a ayudar mucho recordar bueno qué tenemos para hoy ok ya mencionamos esta parte de autorización para grabar mencionamos el descargo de responsabilidad y pues sean bienvenidos a esta sesión 2 vamos a empezar a ver toda esta agenda para el día de hoy dudas que es Salesforce que es Cloud Computing que es Gartner el cuadrante a seguir que es un CRM el rol es en Salesforce encuentra el rol perfecto para ti Trailbracer Community Trailbracer Connect credenciales o certificaciones y consigue cupones y mantente actualizado eso es todo lo que vamos a ver en la sesión de hoy hoy y mañana estaré sacando unos videos explicando más temas para que puedan hacer tarea este se lleven un poco de homework este y que es bueno esta tarea va a ser sobre Trailhead el lugar perfecto para aprender pero ya ha explicado a detalle ciertas cosas que vienen ahí otro video donde habilitan el carrier mode otro video donde están los tipos de certificaciones y otro video que dice por donde empezar y es donde vamos allá a utilizar el Trailhead y los que tengan las actividades mi sugerencia es que las vuelvan a hacer que vuelvan a leer porque eso un poquito nos va a permitir reafirmar 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 entonces ya empieza la demanda de tiempo para poder trabajar y poder realizarlo este con más pues con más este seriedad ¿verdad? ¿cómo ven? ¿dudas? hasta aquí ¿todo bien? cuando empiece te empiezan con la ok vamos a ver primeramente dudas ¿no? dudas de la copia del tablero yo al día de hoy nadie tenía que tener pendiente de haber copiado el tablero por eso creo que el miércoles era un video pequeño este entonces por ahí bueno pero bueno según alguien falta le voy a pedir de favor que en este momento me mande un whatsapp directo este para que puedan tener esa copia del tablero ¿sale? y pedirles que trabajen con su copia adelante Indira hola profesor buenas noches para todos bueno no era ese punto que yo no había hecho el tablero yo hoy le mandé mi dirección de correo pero aún no me llega la invitación como la que usted mandó en días pasados no sé si yo estaré confundida porque solo me llegó que está eliminado el tablero y más nada o sea no puedo hacer la copia de lo que de lo nuevo si el buen punto el que toca Indira mira uno ya está eliminado porque se movió todo pues no todo se movió una parte y ya era difícil como regresarlo al orden ¿verdad? porque les decían un audio el tablero que hice está ordenado de donde empieza hasta donde termina lleva un orden y no fueron colocadas nada más así como caiga sino que ese orden nos va a permitir ir moviendo una por una una por una y la que sigue hacia abajo es lo que sigue de aprender es lo que sigue de reafirmar entonces no te preocupes mándame por favor un whatsapp si no te contesto en cuatro horas vuelve a mandar un whatsapp y vuelve a mandar un whatsapp va hasta que ya no tengas tu tablero en cuanto ya lo tengas cópialo ¿sale? sí muchas gracias no no de nada y miren este por ahí creo que Melisa o Marisa no recuerdo quién fue la que hizo el movimiento es muy fácil confundirse por eso en el video yo les enseñaba a que a que cambiáramos la imagen de fondo porque luego se confunden ya no saben en cuál tablero están porque al copiarlo lo copia igualito es tan bueno traigo que lo hace igual lo clonan entonces ya cuando le cambio el fondo cuando le pongo un nombre ah pues ahí ya este ya visualmente identifico cuál es el mío ¿sale? Trello es una de las herramientas gráficas de las herramientas visuales para gestión de proyectos ¿verdad? dentro de ese tipo los los de agilidad bueno aquí en el curso les hacen el audio haciendo gestión y bueno acostumbrándose a un poquito a esa metodología de la agilidad ¿no? ahí tenemos pendiente qué estamos haciendo qué ya está hecho qué se detuvo por alguna razón ahí lo vamos a ir trabajando ¿va? ok dudas de cómo crear la tarjeta o tarea de hacer recortes y pegarlo en la tarjeta por ahí algunos me escribían profe es que no me sale el recorte había que presionar la tecla Windows y escribir y me escribía y me preguntaban ¿pero dónde escribo? solo basta presionar tecla Windows y en ese momento escribir recorte y aparece la herramienta de recorte ¿sale? y no hace falta que copien nada ¿sale? entonces solito ya se va al portapapeles si se regresan al trail y presionar y presionar control V estando en la tarjeta que acaban de hacer ahí se pega ¿sale? ok les voy a pedir de favor por su propio bien que aseguren hoy que ya están usando el tablero es decir si ya ahorita cuando salgan ya es muy noche bueno pues mañana tempranito que sea lo primero que hagan hagan ya su tablero porque este necesitan adquirir ese conocimiento porque los que están en inglés también estaremos usando trello ¿sale? pero ahí ya no me voy a tener como que tanto a explicar una secuencia o algo así y ahí le iremos marcando la pauta pero si es importante que ya cierren ese tema de a ver profe no he visto el video me faltan cinco minutos me faltan ciérrenlo por favor ¿sale? este y pregunta dudas de cómo hacer checklist ¿todo bien? miren me faltó esto no sé por qué se me olvidó creo que Merisa o Melisa o Marisa fue la que hizo el movimiento de las tarjetas y se disculpaba la verdad es que no hace falta que se disculpen este es normal que en el camino nos vamos a ir encontrando cosas yo sé que no es con una una intención de perjudicar todos tenemos la mejor intención de hacer las cosas entonces pues bueno no pasa nada ¿sale? entonces lo que menos quiero es que se genere una situación de ah ya no tengo la confianza porque ese es un problema por el cual a veces no aprendemos ¿sí? y luego queremos agarrar de justificación es que no le tengo confianza al profe o no le tengo confianza al grupo esas son justificaciones que no valen y no se permiten y que nuestra mente debe de comenzar a dejar debemos de dejar de culpar a los demás y aceptar la realidad y aceptar que si yo tengo que aprender una tecnología la aprendo y ya no nos vamos agarrar diciendo es que porque el profe iba rápido porque el profe iba lento es que el grupo pedía más y yo pedía menos o el grupo pedía menos y el grupo pedía más hay que tener los pies bien puestos en la tierra hay que eliminar la cultura de sentirme culpable y cosas que voy a hacer y pues en el desconocimiento me voy a equivocar y no pasa nada ¿sí? no pasa nada si les encargo mucho que vean los videos de inicio a fin les recuerdo la técnica es primero verlo de inicio a fin y luego y tomar sus notas y luego ya verlo y empezarlo a hacer ¿sí? eso les va a funcionar porque pues van a poder ver la película ¿no? y ya luego la analizarán ¿sale? este no se quieran adelantar no se quieran brincar pasos se los voy a decir bien claro y bien directo voy a su unidad no hay atajo para el éxito no hay nunca ha habido atajo nunca ha habido un camino corto nunca ha habido un truco nunca ha habido nada que te facilite llegar pronto a una meta todo tiene su tiempo por eso este curso es curso tipo cara de papa va a tardar lo que tenga que tardar ¿sale? porque luego por eso les pasa como a mí llevamos años en una tecnología no tengo la certificación de admin ¿no? ¿sale? Zunilda adelante sí ¿qué tal Víctor? ¿cómo estás? mira crear un tablero para inglés ¿hay que hacer otro tablero aparte para inglés? porque yo hice el de copia tal cual estaba cambié el fondo lo hice terminado o sea hasta ahí llegué hoy porque había hecho el otro día hice la mitad nomás solo me logué entre ellos y pensé que ya estaba crear un tablero para inglés ¿significa hacer otro nuevo? que sea solo para inglés ah mira van a hacer otro tablero para inglés pero todavía no es el momento de que lo hagan sí lo mencioné esperamos sí qué bueno que lo mencionas yo lo mencioné como una forma de decirles este van bien y vamos a ir usando todo lo que vayamos aprendiendo ¿sale? ya yo tengo pensado bueno sin desviarme mucho tengo pensado mandarles un screenshot de cómo está mi tablero mío de inglés donde yo voy anotando lo que yo voy a ir haciendo porque es importante los tableros porque luego vas a entrar y vas a decir aquí voy y ya no vas a decir híjole pues no sé ni en qué voy si no te acuerdas entras al trello ¿sale? si no te acuerdas no vamos a culpar a mi gato de ay es que mi gato hace que todo se me olvide no mejor actúo soy responsable y digo entro al trello y ahí está donde me quedé Elena adelante Víctor bueno yo entendí que había que hacerlo y yo lo hice o sea hice una copia de mi propio tablero que ya había creado y lo empecé a modificar y a dejar lo que dijiste por columna ¿no? lo que los recursos para hacer doing don y el otro no recuerdo cómo se llama este bueno y le puse nombre y todo para no confundirme con el otro excelente bien pero no se tenía que hacer y yo lo hice o sea es por eso bueno voy a decir algo cuando yo doy clases bueno cuando daba clases yo les explicaba a mis alumnos y qué bueno que lo están mencionando les decía a ver entonces vamos a unir el pie izquierdo con el pie derecho y luego vamos a levantar la mano sí ok bueno entonces levantan la cabeza y levantan los pies y no hacían lo primero que indiqué querían hacer otra cosa y les decía a ver no están poniendo atención la tarea de inglés te pedía crear un tablero ahorita no no me quiero meter la verdad a hablar de inglés porque eso es harina de otro costal sí pero me agrada mucho que tengas esa confianza y es lo que les pido a todos tengan esa confianza de platicarnos corregirme porque ahí la tarea la tarea de inglés para los que están en inglés está bien clara sí ahí dice que se tiene que hacer un tablero se hace un tablero que va a llevar to do don don stop it eso es lo que lleva sí sale Elena estás poniendo atención por eso me quité una estrella de los campeonatos de León y te la puse ahí está ay gracias sí eso fue lo que significó entonces en algunos en algunos puntos yo pondré a prueba su atención porque luego queremos estar aquí y como les digo veces a unos alumnos a ver que doy clases de fútbol no les digo a ver yo estoy aquí contigo yo te estoy dedicando el tiempo tú haz lo mismo ahora les digo lo mismo a ustedes yo estoy aquí con ustedes ustedes dedican ese tiempo a ustedes porque si no va a pasar el multitasking es una mentira para mí y para mucha gente que conozco sí si vamos a estar aquí vamos a estar aquí paz bien atento paz paz viendo a veces Víctor no se contradice de repente porque a lo mejor después de que se contradiga me va a decir a ver andan distraídos sale y no pasa nada con toda confianza díganme me voy a equivocar no soy perfecto no pasa nada adelante Mirna ya para arrancar profesor entonces para estar claro con esto esto que te está mencionando ya tenemos el trelo de la clase que tenemos hoy que es de novato experto ahora el trelo de inglés o sea el tablero que se va a hacer de inglés ese es otro tema o sea eso se va a hacer para la clase de inglés que no tiene nada que ver con esto totalmente correcto y las indicaciones están bien creo que están lo más claras y no bien claras lo más claras en el grupo de inglés ok perfecto va a hacer algún videíto indicándonos como hizo el videíto del tablero en español o ya con esas indicaciones nos guiamos por ahí con lo que ya aprendió del video de autogestión de trello con eso y con las instrucciones que están en la página perdón en el grupo de whatsapp ok con eso usted debe de poder hacer ya un tablero trello ¿sale? bueno eso lo hago mañana ok bueno profesor así es así es así es ¿sale? y bueno esta semana pasada solo dejamos hacer un tablero trello sin embargo los que están en la en la en el grupo de adrenalina los que están en inglés tienen muchísimo trabajo que hacer muchísimo ¿sí? los que vamos paso a paso somos aquí en este grupo ¿va? ok en el de inglés acuérdense que diario hay tarea diario hay cosas que hacer ¿verdad? pero digo ya en lo de inglés lo vemos viendo si tienen dudas en el grupo de inglés ahí me preguntan para luego no confundirnos y muchas gracias ¿sale? sale ok pues vamos a entrar al tema de hoy el tema de hoy para los que acaban de llegar voy a regresar un poquitín a ver ¿cómo se llama el tema de hoy? bienvenidos todos los que acaban de llegar ¿cómo se llama el tema de hoy? ¿cómo se llama? ¿cómo se llama? que queso don toy de queso y don toy así es excelente Zúñida aquí está de queso don toy así se llama el tema ¿sí? para los que son de México simplemente lo que buscamos aquí con esto es dejar claro este de qué estamos hablando y dónde estoy parado ¿sí? porque yo escucho que voy a hacer el examen de admin voy a hacer el examen perdón Víctor ¿por qué el nombre ese? bien ¿quién le explica a Hugo por qué el nombre de queso y don toy? bueno ya lo había explicado tiene que ser algo mexicano porque es una frase mexicana es una frase mexicana ¿no? a veces decimos de qué es esto de qué es lo otro a ver de qué se trata de qué es todo lo que me vas a hablar ¿sí? ¿por qué? y por qué lo titulado es así porque vamos arrancando la temática de Salesforce vamos ahora sí ya a ver temas de Salesforce y es importante que sepan ustedes de qué es de qué se trata ¿sí? ¿sale? y don toy es para que sepan ustedes dónde están parados porque sin temor a equivocarme más de uno va a decir pues estoy en Salesforce pero no sé ni por dónde voy ¿sí? por eso es don toy porque a ver Salesforce hace cuenta que se acaban de meter al mar pero no saben si andan por allá mil metros abajo y no saben si andan mil metros arriba no saben si andan surfeando no saben si andan en un barco en un yate con música con mariachis tequila no sabemos ¿sí? entonces por eso se trata ¿no? entonces hoy con esa sesión no muy bien buscamos que justamente quede claro qué pasa con Salesforce ¿va? ok bueno vámonos pues de queso ¿sí? con la parte de queso buscamos conocer de qué se trata Salesforce de qué se forma de qué se forma el trabajo ¿sí? de qué está formado Salesforce y cómo está formado el trabajo porque les decía yo escucho que voy a hacer el examen de admin voy a hacer el examen de admin y mi pregunta que yo me hago es ¿quién los mandó a hacer el examen de admin? ¿quién dijo que ustedes podían ser Salesforce administrators ¿quién decidió que ustedes yo ¿quién decidió que yo fuera un Salesforce administrator cuando yo quiero ser un Salesforce admin? ah pues en los videos que voy a entregar mañana y miércoles va a haber un video que habla de todas las certificaciones ¿sí? por eso mencionaba al inicio que va a haber una tarea que dice tipos de certificaciones voy a agarrar aquí el lapicito ¿sí? que dice tipos de certificaciones ¿sí? ¿por qué? porque tenemos que saber decidir cuál es la batalla que voy a jugar ¿sí? ¿va? entonces por eso se llama de queso y como en México decimos ¿de qué son las quesadillas? cuando le quieres preguntar a alguien a ver dime ¿de qué se trata? sin rodeos al grano ¿sale? bueno pues entonces vamos empezando por conocer el sitio web oficial de Salesforce que es Salesforce.com y quiero mencionar algo muy importante este traté de bajar toda la información traté de bajar toda la información el carrier mod ahorita lo lo explicaremos el carrier mod estaría lo explicaré en el video Hugo ¿sale? con confianza pregunta no pasa nada no a ti amigo ¿sale? les decía yo busqué bajar la información de Salesforce para transmitírselo a ustedes de la mejor manera posible y de la manera que a mí me hubiera gustado que me explicaran para saber a dónde me metí ¿sale? porque luego ya cuando estaba adentro decía madre mía ¿y dónde ¿pa' dónde le doy? luego yo un tiempo conocí a Jorge y Jorge me empezó a ayudar con varias cosas ahí que te habíamos vuelto locos bueno entonces ok ¿qué es Salesforce? yo voy a leer el primer párrafo y luego me gustaría que participara alguno de ustedes porque luego nada más hablo yo y pues no se hace aburrido entonces chaval contar chistes no pasa nada ¿sí? este Salesforce es una empresa que ofrece software basado en la nube aguas aquí ¿dónde está? ¿sí? ahorita voy Mirna muchas gracias Mirna ok Salesforce para empezar es una empresa ¿sí? y nos da un software basado en la nube ¿qué tipo de software? ah vamos para allá para ayudar a otras organizaciones entonces aquí nos dice que es para ayudar yo de repente como que digo bueno así como que de ayudar ayudar como que no tanto porque cuesta bien caro pero bueno si nos ayuda cuando lo pagamos si nos ayuda a otras organizaciones a encontrar a más clientes ¿sí? pero clientes potenciales quiere decir que ese software que tiene Salesforce me ayuda a ir con clientes que son importantes para mi negocio no es un software que me permite encontrar clientes y a ver cuál es el bueno no siguiendo los pasos de la plataforma yo puedo encontrar un cliente potencial ¿qué es un cliente potencial? si yo vendo coches alguien que me compre 30 madrinas en México las madrinas son los trailers que llevan los camiones ¿no? entonces yo ocuparía un cliente así si voy a encontrar un cliente que me compre un coche por año ese no es un cliente potencial porque me compre uno por un coche por hora ese es cliente potencial ¿sale? entonces Salesforce es a lo que ayuda ¿sí? Salesforce sí tiene su parte donde ayuda a organizaciones sin fin de lucro su filantropía pero cuando Salesforce te dice que está en la nube ahorita explicaré que es la nube que es cloud o desarrollo y que ayuda a organizaciones ¿a qué ayuda Salesforce a otras organizaciones? pregunta de examen a encontrar clientes potenciales a desarrollar tu negocio para que crezcas respecto a tus clientes que tienes tu cartera de clientes sea más amplia ¿sale? y mejorar las negociaciones no me contesten en voz alta ni nada pero la pregunta es ¿cuántos de ustedes saben vender? ¿cuántos de ustedes por ejemplo conocen una técnica de cierre de apertura una negociación avanzada? ¿cómo convertir una pregunta en un cierre? bueno muchas cosas como esas aquí están mejorar sus negociaciones y ventas y sorprender a los usuarios finales con un servicio excelente ¿sí? yo imagino que la mayoría quiere un servicio excelente quise explicar esta esta este enunciado que fue tomado directamente de Salesforce de su sitio web para que entendamos lo mejor posible de qué se trata ¿no? en un enunciado simple ¿qué es Salesforce? es un software es un programa que está ahí en internet se puede acceder en cualquier momento y con eso voy a poder vender mucho más porque voy a tener mejores negociaciones ¿sí? así en español en palabras más simples eso vendría a ser Salesforce de eso emanan de eso nacen muchísimas cosas más ¿sale? Mirna adelante Ajá Customer 360 nuestra completa gama de productos proporciona una solución unificada para los equipos de ventas atención al cliente marketing comercio y TI Excelente Mirna miren hoy por hoy aquí sí alguien que me quiera explicar a qué cosa se refiere a Customer 360 levante la mano aquí cuando suena una cumbia que dice que levante la mano que levante la mano ¿quién nos explica qué es Customer 360? ¿quién nos explica? es que tiene es que tiene se tiene vista del cliente 360 de punta a punta a ver otra vez Mario y luego Laura Ramírez ¿se cortó? ¿perdó? sí ah bien perdón que es que se tiene vista 360 del cliente con toda su información registros y demás ok bien buen concepto muy buen concepto Laura Ramírez ¿qué más será Customer 360? yo más o menos yo más o menos lo que entendí de lo que llegué a leer era de todas las áreas en las que Salesforce puede ayudar a una empresa como el servicio el marketing las ventas que se unifican y se comparten la información una a otra dando un apoyo desde todos los puntos de vista de la empresa así es bien 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 son buenas definiciones yo voy a aportar la propia ya lo sumamos y lo enriquecemos lo primero Customer 360 es un concepto que debe de existir de aquí en adelante en sus vidas ¿sí? ya que decidieron entrar a Salesforce ya que decidieron sé que hay personas que se dedican a otra actividad y quieren aprender algo nuevo ok y han decidido incursionar en Salesforce el concepto Customer 360 es algo que deben de tener siempre tatuado en la piel bien firme y entenderlo tan simple como que cuando hablamos de Customer 360 se habla de tener en el sistema toda la información de la actividad de mi cliente que realiza con mi negocio vuelvo a decirlo toda la información de quién de la actividad de mi cliente ok que realiza con quién con mi negocio ¿sí? no vamos a tener toda la información de lo que realiza con el vecino el primo no, sino que realiza conmigo ejemplo Víctor ah imagínate que yo vendo tenis y entonces Mirna me habla y me dice profesor los tenis que me vendió marca marca Piqué están mal necesito que me los cambien ah ok Mirna este su culpa usted se llama Mirna Martínez si ok me puede proporcionar algún correo será el de Mirna Martínez arroba gmail.com es correcto ah ok mire veo que usted compró los últimos dos meses tenis con nosotros cuál es el modelo que le falló ah mira es uno que es negro tiene una línea blanca en la parte superior en la parte trasera es roja y la suela es color verde fluorescente ah ya lo vi es el modelo tal 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 así 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 que observaron en este ejemplo Mirna nunca me dijo cuál era el código del producto nunca nunca pero yo que estoy acá en servicio al cliente pude sabiendo que ella se llama Mirna busqué en mis clientes quien se llama Mirna después descubrí que era Martínez y pregunté si era Mirna Martínez me dice que sí le pregunto si es el correo que yo tengo me dice que sí y me le pregunto por sus tenis que le fallaron ella no me dio código no me dio nada no me dijo son los negros con blanco y de todos los que compró yo vi unos y le pregunté son los negros con blanco con rojo con sola verde sí ¿por qué? porque en mi sistema ojo yo tengo toda esa información y lo más importante sin andar abriendo programa tras programa programa tras programa en una sola pantalla ojo en una sola pantalla en una sola pestaña si lo quieren ver más concreto los navegadores tienen pestañas ok yo sin andar cambiando de pestaña voy a saber toda esta información cuando yo logro acceder a toda esa información sus últimos pedidos qué le gusta cuántos casos ha generado si se ha quejado qué es lo que comentan redes sociales de nosotros etcétera etcétera cuando yo logro ver todo eso en una pestaña en mi navegador eso es customer 360 tener la vista completa del cliente ¿sale? eso es algo que nunca debemos de olvidar de aquí en adelante porque a donde vayamos así agarremos Microsoft Dynamics que es otro CRM el CRM de SAP todos buscan customer 360 ¿va? ok aquí me detengo tenemos clara esa parte logré transmitirlo o nomás los enredé díganme yo puedo dar un sope sole por no explicar bien Mirna adelante bueno entendí profesor que entonces customer 360 es decir es un o sea con eso se obtiene la información de ese cliente con mi negocio desde principio a fin es decir desde que entran los datos del cliente como ya mencionó usted correo nombre desde su primera compra hasta la venta que se le hace el seguimiento del producto la calidad del producto todo lo relacionado con ese cliente desde que se comienza desde la base inicial hasta que se termina correcto y lo importante lo importante nunca olviden en una sola pestaña en una sola pestaña porque hoy puedes tener toda esa información pero ya abriste la aplicación de SAP ya abriste la plataforma de e-commerce ya abriste la página la plataforma de marketing ya abriste el programa de ventas ya abriste el programa de service entonces tienes ahí un movimiento para todas las pantallas para todas las pestañas no eso no es Customer 360 los que ya lo han leído sabrán que lo que estoy diciendo es un claro ejemplo que menciona ahí que a mí lo personal me ha tocado vivir en un proyecto que dirigí y bueno al final no se concluyó pero eso fue lo que buscamos eso fue lo que diseñamos fue lo que pusimos como arquitectura etcétera etcétera entonces de eso se trata no andarse moviendo de un lado para otro y a ver a ver a un de le doy ¿no? claro ya va ok ahora con esto así podrá compartir todos los datos y bla bla que ya está aquí bueno vamos a avanzar ok ¿qué es la nube? ¿sí? hay mucho texto en estas diapositivas a mí no me gustan con mucho texto pero puse lo más concreto de lo que lo que se refiere ¿no? cuando hablamos de nube déjame ver dónde está ok pues puede parecer poco clara ¿no? ¿qué sucede? básicamente es un término ¿sí? cuando hablamos de nube es un término self-worth ¿dónde está guardado? ¿dónde está almacenado en la nube? ¿va? ok va este y pues la nube es un término que se utiliza para describir una red mundial para los que no son de tecnologías ¿sí? imagínense la red de pescar la red de pescar que tienes en tu casa esa no está en la nube porque está en tu casa pero si tú quieres un día pescar y traer una desde la nube te conectas a internet y baja una red y pesca te da los peces y ya se regresa a la nube allá en el cielo tal cual así sucede con los sistemas ¿sí? ¿sale? cuando tú le pides desde tu celular un dato en Facebook tu celular no lo tiene ahí guardado tu celular va a internet va a la nube baja la información y te lo muestra ahí en tu teléfono eso se llama también cloud ¿sí? aquí nos dejan claro que no es una entidad física ¿sale? no está ahí contigo ¿sí? algo más concreto nos dice aquí que en lugar de acceder a archivos y datos desde un equipo personal o local accedes a ellos online ¿sí? desde cualquier dispositivo conectado lo que acabo de explicar ¿verdad? ok para los que son nuevos y de repente nunca han tenido mucho contacto con la tecnología este y tienen alguna duda creo que con esto puede quedar claro pero según así no bueno pues ya me podrán decir aquí una imagen que nos ayuda a entender gráficamente como a veces todavía existimos personas que nos podemos confundir ¿sí? y aquí nos dice la imagen ¿estás seguro que así se guardan archivos en la nube? no vamos a agarrar el contenedor de carpetas con los datos de los empleados y mandarlo con una resortera ¿verdad? bueno ok ¿qué más? otra parte de entender es que es on-site ¿sí? cuando hablamos de on-site estamos hablando de que está en las instalaciones acuérdense que yo todo esto lo hice para yo poder comprender mejor bueno como a mí me hubiera gustado que me lo explicaran para comprender mejor todo este rollo ¿no? me tocó conocer varios vendedores o agentes de Salesforce que decían me cambié a Salesforce porque nunca había desarrollado en la nube y para mí algo nuevo y quería vivirlo estaba cansado de tener que estar desarrollando on-site on-premise ¿sí? entonces cuando hablamos de on-site cuando escuchen on-site o on-situ o en sitio significa que ese sistema que me ayuda a las negociaciones está ahí en la empresa en alguno de los servidores como los que ven aquí en esta imagen ¿sí? sin embargo Salesforce no está ahí en la empresa guardado ¿sale? entonces tal vez tu empresa tiene un site como este ya hay servidores con discos duros con una treada de almacenamiento con todo un DRP muchísimas cosas que se manejan con normalizaciones de sitios climas etcétera pero Salesforce no está ahí Salesforce está allá en internet en la nube ¿sí? este sí existen servidores especializados para eso pero no está ahí en tu empresa no es como el sistema que estaba ahí guardado en una computadora ahí en tu en tu empresa ¿sale? no es así está por allá guardado en internet ok ¿qué más? ¿qué es on-premise? ¿y qué es on-cloud? ¿sale? on-premise pues se traduce como in-situ o en las propias instalaciones ¿sí? en algún momento me tocó hacer una implementación de un RP que se llama ODOO y el cliente lo quería on-premise en sitio ahí que estuviera la máquina físicamente de servidor ahí y le dijimos es que no no se va a poder no 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 trabajamos eso las como partners de ODOO nos pide que sea directamente en la nube eso ya no lo vamos a hacer ya no se puede hacer y él lo quería on-premise ¿sale? entonces Salesforce no funciona on-premise Salesforce funciona on-cloud o dicho de otra manera es cloud está en la nube ¿sale? bueno si hay alguna duda levanten la mano prendan su micro interrúmpenme no pasa nada ahora que es el cloud computing así en concreto es la informática en la nube es tener todos sus servidores en la nube ¿sí? este ¿sale? entonces un ejemplo de esto es nadie de ustedes tal vez tiene a los servidores de Facebook en la esquina de su casa ¿verdad? cuando salen de su casa ven a la esquina no está ahí un servidor que diga servidor de Facebook favor de no tocar ¿verdad que no? ¿por qué? porque se basan en el cloud computing ahí está en el servicio de la nube en el internet ahí está para acceder a él como es cloud computing como está en internet pues yo puedo hacer lo siguiente mira no es que se me perdió ¿qué significa? que los usuarios finales pueden acceder a software y aplicaciones desde cualquier punto donde se encuentran va ok ¿sale? siempre cuando tengan internet y aquí hablamos ahora de Salesforce Customer 360 ojo 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 hace unos minutos hablamos de Customer 360 ahora en este slide voy a hablar de Salesforce Customer 360 o mejor dicho vamos a hablar ¿sí? les voy a dar 30 segundos para que lean este slide y luego al azar le voy a preguntar a una persona o le voy a le vamos a pedir dime lo que tú entendiste ¿sí? mientras lo voy leyendo al lado derecho hay una imagen con un monito que se llama Einstein que está aquí atrás de mí este y vemos un montón de nombres alrededor de la de la figura de esta chica ahorita les explicaré qué rollo con esos nombres ya van ya van 15 segundos les quedan 15 para acabar de leer y vámonos con Flor Santiago platícanos ¿qué es Salesforce Customer 360? Flor a la una a las dos y a las tres Marisa Roberts ¿qué es Salesforce Customer 360? Hola buenas noches lo que busca es atender al cliente desde la etapa de la captación pero sobre todo también después de la parte para fidelizarlo porque digamos no es fácil ninguna de las partes en las que con las que se trabaja con el cliente y sobre todo tratar de buscarle la mayor satisfacción para de esa forma poder fidelizarlo y que Salesforce trabaja en distintos niveles de empresa de empresa y de empresa incluso también en cuanto a ¿cómo es? al sector de la de esa empresa es decir son varias varias varios sectores a los que puedo atender y no solamente de empresas grandes así es así es mira me gustó y te felicito por dar la palabra clave de Salesforce Customer 360 ¿cuál palabra clave es esa de la que mencionó Marisa? ¿cuál creen que sea? empieza con F Fidelizar Fidelizar exactamente ¿qué es Fidelizar Alicia? Fidelizar es que el cliente quiera quedarse con vos que busque siempre estar con vos que vos le des todo para que él se sienta cómodo que no quiera ir a otro lado así es así es así es totalmente eso que no me cambien por otro si yo mis tenis son más caros no le hacen pero que no me cambien por otro si eso es lo que buscan un Salesforce Customer 360 y con esta parte déjame le pregunto a Mario Mario por favor dime que son todos los nombres que están alrededor de la chica que sale aquí bien contenta porque tiene Salesforce Customer 360 escríbelo si amigo no pasa nada lo va a escribir la pregunta es qué son esos nombres que están ahí qué son te voy a ayudar un poquito mira aquí ya lo encerré exacto las diversas nubes los productos que tiene Salesforce Salesforce tiene varios productos cuando hablamos de Salesforce y algunos que hayan tenido entrevistas les preguntan oye y en qué nube te sientes más fuerte si diría burro el de Shrek yo me siento bien fuerte en la de service en la de sales marketing nunca la he utilizado commerce tampoco sale entonces lo que vemos alrededor de esta persona que está bien contenta porque usa Salesforce Customer 360 son las nubes que tiene que utilizar Salesforce para poder hacer que funcione en tu organización la vista completa de tu cliente para poder tener Salesforce Customer 360 o tiene que usar la nube de sales de service de marketing de commerce de tabliú para datos de mulesoft bueno sales para las ventas service para atender al cliente atender todas sus quejas comentarios sugerencias marketing para poderle hacer las campañas enviar publicidad commerce para venderle en línea tabliú para manejar datos estadísticas predecir qué va a suceder mulesoft para hacer transporte de gran carga de información etcétera 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 todo eso se necesita ok siguiendo con esto ahora caemos con un término que es un CRM si esto no tiene fuente porque estas son definiciones mías si CRM por sus siglas en inglés la C es de Customer la R es de Relationship y la M es de Management en español gestión de la relación con el cliente en otras palabras es un sistema informático que permite brindar un mejor servicio y atención al cliente su objetivo es poder administrar a cada cliente ojo administrar a cada cliente no a todos a cada uno si y tratarlo como único dentro de la organización entra Mario no lo van a tratar como Víctor entra Víctor lo tratan como Víctor entra Marisa lo tratan como Marisa de eso se trata me ha tocado ver dos implementaciones de Customer 360 que por no entender esto no asimilarlo no profundizarlo queremos ver tableros muy similares o queremos ver situaciones muy similares todos los clientes funcionan diferente todos si entonces son individuales no todos los clientes me compran lo mismo cada cliente compra cosas distintas en periodos distintos y el Customer 360 me va a ayudar a ofrecerle mejor lo que él prefiere y ofrecerle mejor lo que no prefiere para que lo conozca y me compre más y a lo que más me va a ayudar es a lo que dijo creo que Elena o Marisa fidelizar que me sea fiel por los siglos de los siglos de los siglos santos amén para los que somos católicos para los que somos católicos como si nos hubiéramos casado a la iglesia con esa con ese con ese proveedor sale literal eso es lo que buscan bueno siguiendo con esto ya hemos acabado la parte aburrida ok simplemente este tiene un objetivo ¿cuál es el objetivo? mejorar las interacciones que sustentan su negocio los CRM nos ayudan a ofrecer una excelente experiencia al cliente ojo abusados abusados con la experiencia al cliente caso 1 caso 1 llega Mario y va a comprar unas quesadillas con queso en Ciudad de México y entra y nadie lo pela hasta de rato le preguntan que se le ofrece ya dice sabes que dos quesadillas una de bistec una de chicharrón prensado ya no le dicen siéntese aquí él agarra la silla y luego van y se las llevan se las llevan medias frías medias calientes la coca que le dan está caliente ya pero luego llega Alicia Benítez exactamente Mario no vas más a ese lugar luego llega Alicia Benítez y desde que va pasando le dicen esa es mi güera esa es mi güera pásale pásale cuánto le sirvo tengo tengo promoción dos por uno de pastor y Alicia dice no me gusta la de pastor me gustan me gustan puros de lengua ah pues tengo promoción de tres por dos en de lengua pásale pásale mire le invito a sentarse más pruébelo si le gusta no me lo compro si le gusta no me lo paga ya lo prueba pasa todo pa 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 y lo atienden muy bien eso se llama experiencia si te vas a dedicar a Salesforce y vienes de cualquier otra profesión en Salesforce se cuida mucho la experiencia en todo lugar no pero una herramienta informática como Salesforce un programa como Salesforce un sistema como Salesforce se aboca se esfuerza se enfoca en que esta parte que vemos aquí experiencia suceda bien te puede dar una una herramienta informática así porque vas a recabar mucha información como ya lo iremos viendo les voy a pedir que no olvidemos esa palabra de experiencia de cómo vamos a mejorar la experiencia porque continuamente les voy a decir a ver esto que ya viste ahorita de cómo de cómo generar un dashboard para tu jefe tiene impacto en la experiencia del cliente y dime por qué descríbeme por qué nos van a decir es que no no se encuentran las palabras pues encuéntralas porque tu jefe te las va a pedir cuando tengas un trabajo y se las vas a tener que dar y a veces por eso no nos contratan porque no sabemos vendernos no sabemos describir por eso la palabra experiencia debemos de recordarla ¿sí? y traerla como un almanaque aquí siempre ¿sale? otra CRM otra palabra sistema otra palabra nube o cloud otra palabra este on site ¿sale? bien seguimos pues vámonos un poquito más rápido ahora el CRM tiene tres conceptos bien importantes en tecnología en estrategia y en proceso y para esto vamos a hacer que alguien nos explique el de tecnología el de estrategia y el de proceso ¿sí? Salesforce nos ayudan los tres sí señor dirán en Colombia hágale ¿sí? ¿quién está de Colombia aquí ahorita? ¿quién está? que levante la mano ¿quién anda de Colombia ahorita? ¿tantos? bueno Laura te toca explicar tecnología Nicolás Miguel Nicolás te vi aquí te toca explicar el de estrategia e Indira Reyes te toca explicar el concepto de CRM como proceso ¿sale? vamos a darles diez segundos no más con eso ya lo que puedan comprender ¿va? 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 listo tecnología ¿a quién le tocó? dijo Laura pero no sé cuál Laura Laura Ramírez es correcto por preguntar dice CMR como tecnología este es un producto de tecnología menudo en la nube que los equipos utilizan para registrar y analizar las interacciones entre las empresas y los usuarios y generar informes entre ellas a esto también se le llama una solución o un sistema CRM en tus palabras en tus palabras quedó un poco en blanco no te preocupes así nos pasa a todos ¿sí? como te veo me vi como me ves espero que no te veas espero que te veas mejor que como me ves ¿sale? te ayudo un poquito el concepto de CRM como tecnología se basa en esto mira aquí está ya ok de entrada es un producto ¿sí? tecnológico ¿qué va a hacer? va a registrar y analizar ¿qué son las interacciones? todo lo que haga ¿sí? en otras palabras yo que diría si fuera tú ah como tecnología el CRM va a ser el sistema que va a guardar todo lo que hace mi cliente conmigo todo para yo poderlo tratar mejor ¿sí? ¿sale? ¿no estamos? crea como un historial como un crea un historial un historial de qué es lo que nos decimos y qué ha sucedido después y todo eso así es al final les voy a hacer una una analogía este que si les da risa bueno pues vale que se rían si no 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 pasa nada dale Mirna profesor cuando acá dicen que los equipos utilizan para registrar cuando están hablando de los equipos ¿a qué se refiere el equipo humano o a qué equipo? ok ok es en el segundo renglón ¿no? ¿sí? no estoy con el primero que dice por eso el segundo renglón sí, sí exacto que los equipos utilizan pero a qué equipo se refiere el equipo humano el que trabaja el que trabaja con el CRM equipo humano ah ok la fuerza de ventas la fuerza de ventas ah perfecto perfecto les digo de una vez Salesforce nace como un CRM ¿sí? así nació Salesforce Salesforce no tenía marketing no tenía e-commerce no tenía Tableau no tenía Mulesoft no tenía Industries no tenía Financial no tenía nada de eso solamente era CRM ¿y qué es CRM? ventas y servicio al cliente nada más tenía esos dos nada más no había más tenía lo necesario para que vendas y tenía lo necesario para que atiendas al cliente ¿sí? entonces ¿quién lo usaba? tu equipo de fuerza de ventas por eso se llama Salesforce si traducimos Salesforce así literal es fuerza de ventas y lo usaban para fuerzas de ventas ¿sí? si hay tiempo les platicaría un caso de éxito de la empresa Omron de cómo se comunica a nivel latinoamérica con Salesforce al menos por ahí desde el 2017 todavía lo hacían ¿va? ok estrategia ¿a quién le tocó? a mí este pues prácticamente se refiere a lo que se comentaba hace ratito ¿no? de este cómo tener las interacciones necesarias para que el cliente regrese ¿no? tener un historial de sus preferencias este un enfoque pues dependiendo del cliente muy personalizado entonces yo creo que se refiere a la estrategia que se sigue para que el cliente repita y repita y repita y así este pues prácticamente quedarse con el cliente creo que a eso se refiere yo creo que estás correcto nada más creo que nos pudieras dar un ejemplo yo creo que te percibo algo de experiencia danos un ejemplo de de como estrategia que es un CRM como estrategia no, no, no no tengo experiencia no tengo tanta experiencia pero bueno te voy a dar uno te voy a dar uno si quieres ándale porfa para que también cuando sea así que no lo tengan no pasa nada pasa nada mira como estrategia vámonos a la guerra ¿sí? ¿qué pasa si yo voy a enfrentarme a un ejército de 300 hombres y actualmente y me voy a enfrentar hoy y solamente yo tengo un ejército de 100 hombres tenemos las mismas armas los demás mi rival y yo mañana me llegan 400 hombres ¿sí? y tengo la opción de decidir no enfrentarme hoy puedo atacar mañana este ya que tenga los 300 hombres que van a llegar yo tendría 400 ¿cuándo sería mejor atacar? hoy o mañana pues cuando tenga mayor número de hombres ¿no? así es así de simple mañana hablando de estrategia de CRM en el punto de estrategia el CRM te va a ayudar a que determines cuándo es el mejor momento para mandarle la campaña a ese cliente a que determines cuáles productos son los que yo le voy a mandar en ese correo que le voy a llegar en ese whatsapp a que determines cuáles productos son los que voy a anunciar en redes sociales esos son ejemplos de cómo estratégicamente el CRM me ayuda ¿va? de acuerdo sí muy bien ojalá haya podido transmitirlo ahora como proceso ¿a quién le tocó proceso? yo profe Indira Indira ándale Indira compártenos bueno pienso profesor que es lo que usted decía antes en esta parte o sea es gestionar lo que era el 360 lo que usted explicó pues darle todo brindarle toda la experiencia al cliente una atención número uno estar pendiente de todos sus procesos cuidarlo y apoyarlo y la fidelidad pues lo que usted explicó anteriormente no sé no me salen mucho las palabras pero es lo que yo entiendo o creo que es eso muy bien ahora yo te voy a dar el ejemplo de CRM como proceso el ejemplo es este el real verdaderamente real que nos costó casi más de un millón de pesos cuando hablamos de un proceso estamos diciendo un proceso tiene un inicio y tiene un final y pueden ser 12 pasos si son 12 no le quieras meter 13 porque son 12 tampoco me le quieras hacer 10 porque son 12 de aquí a acá son 12 si entonces si el proceso dice que después de dos que si hoy le mandas un correo al cliente sobre la queja que te dio es más Indira me habló y me dijo oye tengo tengo una una queja me llegó muy maltratada la caja de las pinturas que compré este ya ok llegó hoy llegó hoy el perdón hoy hoy se contactó con nosotros y yo le mandé un correo donde le dije ok he atendido tu duda tu número de casos es el 15 a través de este caso te vamos a dar seguimiento disculpa las molestias bla 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 y si el proceso dice que después de 18 horas hábiles yo debo de dar respuesta o mejor o dicho de otra manera en un máximo de 18 horas hábiles yo le debo de dar respuesta a Indira y no le doy nos está cumpliendo el proceso si se diseñó así es porque cuando se diseñó se podía atender así después las organizaciones crecen y ocupan contratar más personas etcétera 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 entonces hubo un caso donde pues llegábamos hasta tener 40 horas hábiles y al cliente no le avisábamos o sea eso generaba molestia y entonces ya no compraba Indira ni compraba su familia ni compraba nadie y entonces en un pronóstico o digamos en el paso del tiempo se fueron perdiendo clientes ¿por qué? porque no atendíamos rápido a las dudas quejas inquietudes que nos llegaban ¿sale? y no atenderlo significa perder la confianza y si pierdo la confianza ¿qué pasa si tú le pierdes la confianza a tu pareja? ¿sigues con él? ¿sigues con ella? ¿no? sigo aquí no, no sigo con él no, no más bien la pregunta es que imagínate que no sé imagínate que es imaginativo Indira y la pregunta era para todos cuando uno pierde o sea la confianza en un vendedor o un proveedor no no vuelve a comprarle y las referencias que le vas a dar a tus amigos van a ser fatales no escojas ese proveedor porque no funciona te trata mal te vende el producto mal así el empate como esto lo escritó entonces no vuelves allí totalmente totalmente por eso la importancia de seguir el proceso no, ahora sí entendí así es y para cada concepto hay un ejemplo les digo que a mí me hubiera encantado que me lo explicaran así porque luego eres muy bueno moviendo la herramienta así pero no quieres respetar el proceso no sabes que el CRM tiene un proceso incluso va a haber un video que no voy a explicar aquí les dejo botando la pelota se llama Spanko es un proceso caso real que utilizó una empresa para poder aplicar en el CRM usando Salesforce y jalar clientes Spanko significa por sus siglas S sospechoso P prospecto A de análisis N de negociación Spanko C de cierre O de orden y la P de que creen que sea lo más importante que vas a remeter en el CRM en algún momento y que debes de cuidar que siempre suceda la P es pago si no hay pago no hay lana sale y es un método y si no lo sigues así tengas Salesforce que es el número uno pues de poco va a servir bueno le seguimos con esta frase voy a apretar ahorita un poquito la velocidad en la frase ok el modo en que recopila gestiona y utiliza la información determinará si usted gana o pierde y cuando hablamos de modo quítenle modo bórrenla tachenla si gustan aquí donde está tachemos modo y llamémosle proceso el proceso de cómo recopilo gestiono y utilizo la información va a determinar si mi empresa gano o pierde crea procesos y vas a triunfar eso te lo aseguro ok ahora voy a tratar un poquito más rápido para poder terminar la sesión bien el día de hoy se nos fue por ahí un poquito más de tiempo en dudas no quiero llegar tan tarde con el grupo b ok el cuadrante garner bien la empresa garner por aquí en la presentación que le suba lean un poquito sobre garner garner es el cuadrante mágico él prácticamente en español nos dice cuál es el mejor ¿quieres saber cuál es el mejor de ARP? pregúntale a garner ¿quieres saber cuál es el mejor CRM? ah sí porque Salesforce está ahí y yo me quiero meter con Salesforce pregunta del millón tú te casarías con una mujer o un hombre o tendrías una relación con una persona este que no sea muy bueno que sea muy malo yo cuando tomé mi decisión de meterme a Salesforce venía de una situación de ser profesor y le dije tengo que dar un cambio en mi vida y me la quiero jugar por algo que valga la pena algo que me sume algo que me ayude sí literal y ya conocí un poquito de Salesforce por esa empresa que usaba Spankop que ahí trabajaba un amigo que fue mi alumno y luego se hizo mi amigo y dije va tengo esta chance de Salesforce ni le pienso porque sabía que para Garner era el número uno ¿sí? y este cuadrante de Garner nos dice ¿sabes qué? aquí hay un cuadrante en la parte inferior a ver dónde está acá están quienes son visionarios ¿no? acá están jugando ¿sí? son jugadores de nicho ¿no? andan ahí jugando a ver si si pueden o no pueden y acá están los retadores o aspirantes acá están los que ya han salido de aquí y se han ido hacia acá y ya andan aquí y están por fugarse a este lado para ser de los líderes ¿sí? y el que esté acá más arriba significa que es el mejor ¿sale? y Salesforce tan solo en 2023 ¿sí? aquí nos dice en la parte de abajo dónde está la raya acá está Salesforce Service Cloud has been named a leader in the 2023 ¿sí? Salesforce con la nube de service ojo con la nube de service aquí dice bien claro fue nombrado un líder en 2023 para Gartner y es muy crítico Gartner para evaluar en algún trabajo que tuve coordinando tecnologías hacíamos evaluaciones de Gartner para nuestro departamento ya luego les platicaré porque si hay chance entonces yo te pregunto piensa en tu mente lo siguiente el conformismo es el carcelero de la libertad el enemigo del crecimiento y la pregunta que hago es ¿deseas ser parte de los mejores? lo que estamos viendo hoy por hoy el hecho de estar aquí juntos no estamos jugando a ver pues a ver que dice el BIC pues a ver que le entiendo pues a ver yo ya soy bien bueno en Salesforce tengo ya hasta la certificación de administrador ya hice dos veces el examen no lo pasé ya no ocupo tanto estar aquí o no sé o sabes que pues ando viendo a ver qué hago esto y lo otro yo creo que con la información que he presentado que hemos podido aquí escuchar todos sabemos y tenemos claro que Salesforce es uno de las es uno de los mejores sistemas es una de las mejores plataformas como CRM es uno de los mejores sistemas y lo más importante es una de las mejores tecnologías y más demandadas que tiene mucho nicho de mercado lo dice Gartner si Gartner lo pone como líder y tú te pones a aprender esa tecnología qué crees que va a pasar te van a buscar nada más que hay que saber y también hay que saber comunicar saber describir saber transmitir cosas que irás aprendiendo y realizando en este curso ok pongo aquí la imagen de Rocky para los que lo conocen porque es literal ¿sale? hoy yo veo a todos ustedes me incluyo como ese Rocky que quiere ir a ganar la certificación y esa certificación es Creed ¿no? tenemos esa chance de certificarnos ¿qué vas a hacer? ¿te vas a preparar para ir a dar tu mejor papel? ¿o nos vamos a preparar ahí a medias para ir y que nos noqueen en el primer round? con la primera pregunta terminar noqueados tú tienes la decisión y tu capacidad mental que tienes que es muy grande es muy buena ok ¿qué más pasa con Salesforce? para ti que vienes entrando para tú que eres Silvertech para tú que que tienes menos de un año para tú que tienes cerca como yo casi 5 años de repente dices Don Toy ¿qué soy? ¿qué soy en Salesforce? soy vendedor soy agente de service soy desarrollador soy schoolmaster soy project manager ¿qué soy? y Salesforce te dice ¿sabes qué? aquí hay unos roles y esta gráfica ya la había presentado perdón o esta infografía ya la había presentado en otro momento nos dice que para el 2026 va a haber 9.3 millones de empleos ¿sí? y a veces me sorprendo de platicar con argentinos y me dicen es que acá no hay trabajo no me dan trabajo esperemos que la cosa cambie ¿no? 2021 se sumaron 410 mil más y pues bueno este va a crecer un 23% de los trabajos remotos bueno creciendo 2021 etcétera ok los roles en Salesforce tú puedes llegar a ser un Salesforce Administrator si llegas a conseguir lo cual va a ser así y estoy convencido que vas a conseguir la certificación como Salesforce Administrator tú vas a ser un Salesforce Admin y tú puedes aspirar a ganar 86 mil dólares por año si llegas a ser developer si después de ahí le sigues y se sabes que ya me emocioné quiero cortarle una rebanada en el pastel de los developers ah pues puedes ir a ganar 120 mil pero si se sabes que no yo ni sé desarrollar ni quiero andar administrando yo quiero ser consultor porque conozco de los dos porque sé que puedo ser un buen consultor bueno ya con tiempo traducen qué es cada actividad en concreto pues bueno puedes llegar a ganar 103 mil 900 como consultor aquí quien gana más el desarrollador y hay carencia de desarrolladores si yo te puedo decir que mínimo por semana a lo mejor no son muchas pero si me llegan 5 ofertas de desarrollador ¿sale? pero estoy muy a gusto donde estoy ok como arquitecto esta es mi meta no sé la de ustedes aquí se ganan 140 mil es mi meta no por el sueldo es mi meta por lo que podemos llegar a crear como diseñador ándale mira qué pasa mira voy a regresar como admin cuánto ganas 86 mil y como diseñador 122 mil 700 no quiere decir que luego luego saliendo los vas a encontrar ojo hago una analogía casi nadie salió de la universidad inmediatamente tuvo su gran cheque ahí listo para recibir y empezar a ganar millones y acostarse a descansar no que lleva su tiempo pero son cantidades que puedes llegar tú a ganar manteniéndote trabajando actualizándote etcétera etcétera como analista de negocio este es mi rol actual yo si me mantengo en mi rol actual puedo llegar a ganar hasta 93 mil 600 puedo llegar a ganar más sí porque esto no quiere decir que Salesforce dice es lo máximo que va a ganar no Salesforce no lo dice lo determina tu capacidad quien puede más pues gana más verdad ok que más hay carrera en ciberseguridad hay carrera en marketing hay carrera en ventas sí y hay carrera como agente de servicio son los que menos ganan los agentes de servicio los vendedores pues aquí es donde más valiente vas a encontrar sale porque quien vende mucho y por comisión pues imagínate lo que va a ganar pero los agentes los service carriers son la gente que está recibiendo las llamadas buenos días le atiendemos aquí con el gusto de siempre en píldoras de Salesforce díganme que le puedo ayudar es que el curso va muy lento ah disculpen ¿cuál curso se escribió? en el de adrenalina ah es correcto se debe ir más rápido ¿verdad? muy bien gracias por la risa ok los roles en Salesforce vean todos los que tenemos aquí acá están todos los que acabamos de mencionar entonces ¿en cuál estás tú? no lo sé siguiendo con los roles de Salesforce aquí está el carrier path el carrier path así en concreto es la ruta que te dice cuál carrera es para ti y hoy hoy me interesa mucho que sepas donde hoy y si no sabes donde hoy pues mínimo que sepas más donde estás parado para que si no hoy mínimo al último día del curso sepas donde hoy aquí tú puedes ver los salarios todos 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 cuando dice aquí los trabajos ¿no? y aquí tú puedes ver cómo están los consultas etcétera etcétera son ojo este gráfico me corrijo me equivoqué este gráfico está hablando de Open Jobs si le das click a esta a esta esta imagen te va a mandar a la página que está aquí abajo ¿sí? y ahí vas a ver esa esa información y vas a poder vas a poder este vas a poder cambiarle salary a rank rank y trabajos abiertos o salary fíjate cómo de diseñadores cuántos se han creado ojo con el de administrador a ver los que vamos a hacer el de administrador ¿cuántos trabajos se han creado? 12.477 ¿va? muy bien es hora de entrar a Menti vamos a entrar a Menti ¿sí? menti.com nos quedan 8 minutos vamos a hacerlo lo más rápido que se pueda y vamos a usar el código que aparece aquí 844 8477 4890 se los voy a poner acá en el chat 8477 4890 ese es el código ¿sale? y vamos a empezar a resolver la pregunta que aparece ahí ¿sale? ya va por un segundito que no no ingresa aguamente aguamente ¿sale? es el código la pregunta que no el código que no , ¿Sí pudieron entrar o no están pudiendo entrar? Ahí me dice que esperen mientras empiezo la presentación. Sí. Ah, ya. Es que ¿sabes qué? Ya superé mi límite por mes. No se va a poder hacer, bueno. No se va a poder hacer. Este. Te hago la pregunta aquí. Vamos a usar Menti porque aquí está la pregunta. La pregunta era el rol o trabajo que te da como resultado. Ah, no. Esa es otra pregunta. Perdón, me adelanté. A ver qué no era. Vamos a ver si los deja. Ok, algunos ya entraron. Este. A los demás los deja, los deja entrar. A mí no me dejó. No te dejó. Bueno. No, no me dejó. Dice, la pregunta es, ¿escribe el trabajo o rol que te gustaría desempeñar de Salesforce? ¿Sí? Aquí algunos dicen desarrollador, consultor, nada. Administrador. No sé quién puso nada, ¿eh? Pero. Pero bueno, se vale. Ok. Los demás pónganlo aquí en el chat, ¿no? Por favor. ¿Alguien puso ya ventas? ¿Alguien ya lo dejó entrar? Sí. Sí, se puede escribir en la pestañita del costado lo que querés ser en México. Bien, algunos desarrollador, admin, business analyst. Bien. Ok. Bien, vamos a parar la pregunta. Vamos a parar la pregunta. Voy a hacer un recorte con esto. Voy a hacer un recorte con esto y lo vamos a mandar. Vamos a mandar acá. Ok. Ahora. El mío está cargando las palabras. Dice que está cargando, ¿no? No sé si llega. Ahorita lo vemos. ¿Sale? Sí. Ok, déjame. Ahora vamos a hacer lo siguiente. Vamos a encontrar el rol perfecto para nosotros. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a entrar aquí a esta página, ¿sí? Sí. Déjense las paso. Les voy a mandar acá por el chat. Gracias. Gracias. Bien, la página que van a abrir es esta de aquí, ya se las puse en el chat, la abrimos, voy a esperarme 30 segunditos para abrirla, ya nos queda poquito tiempo de la clase, déjame les aviso acá que voy poquito retrasado con ustedes. Ah, diga profesor, ya listo, ¿qué se va a hacer ahora? Ok. Ok, ya que estamos aquí, fíjense bien, esta página nos ayuda a encontrar nuestro rol que es mejor para nosotros. Aquí, en esta página, yo voy a, si yo quiero llegar a ella, pues nada más busco aquí Salesforce, Carrier, Pad, Quiz, y ya me aparece aquí, y es la primera, sale, y ya le presiono Take the Quiz, hacer la pregunta, y ya estoy ahí. Ok, aquí me dice que, pues simplemente priorice acerca de mi trabajo, ¿no? ¿Qué es primero? Eficiencia, adaptabilidad, empatía, innovación, y yo simplemente con tomar y soltar los voy moviendo, ¿sí ven? Yo ahorita lo voy a mover, sin analizarlo, pero ustedes sí, analícenlo, vean cuál es primero para ustedes. Si es primero, ah, pues para mí es más importante la empatía, o para mí es más importante la innovación, para mí es más importante la eficiencia, ¿sale? Y ya que lo hagan, cuento hasta 5, 1, 2, 3, 4, 5, ¿verdad? No hay problema lo que salga ahorita, ¿sale? Esto igual lo pueden hacer con más paciencia. Les adelanto, a mí la primera vez salió que yo iba a ser agente de servicio al cliente, y dije, ah, caray, como que yo no ando buscando eso, ¿verdad? Y el objetivo de hacer este quiz es que te des cuenta, según lo que tú seleccionas aquí, lo que Salesforce te sugiere. A lo mejor te va a decir, tú no seas admin, tú mejor ser un business analyst, ¿sale? Luego dice, what will ignite your passion, ¿sí? ¿Cuál es tu pasión, así en concreto? Bueno, determinar el potencial, los riesgos potenciales para mitigarlos, mejorar las funciones para hacer más satisfactorio a la compañía, trabajar con datos y hacer decisiones inteligentes, la primera, la mía, ¿no? Y luego hacerlo más eficiente. Encontrar las satisfacciones del cliente, bueno, ahí lo dejo. Ya que tengas el 2, le presionas siguiente, y vas a llegar a la última pregunta que se refiere, preferencias. Y ahí, 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 este, lo que vas a hacer es, dice, ¿qué es lo que disfrutas de tu trabajo? Crear soluciones de negocio. El 2, este, aquí, llevar el turno, o llevar la secuencia de las ideas de tecnología, construir nuevas soluciones, promocionar productos y servicios, desarrollar, y desarrollar, y hacer las mejoras de los productos y servicios. O sea, yo voy a moverlo, por mover así nada más, y le voy a dar, ahora, ver resultado, y me dice, ah, ya, ¿qué me dice Salesforce a mí? ¿Qué me dice a mí, Víctor? ¿Sabes qué? Listo. Tú eres un Salesforce Admin, compadre. ¿Sale? Con base a lo que tú me diste, yo Salesforce te sugiero que seas un Salesforce Administrator. ¿Va? Eso es lo que me está diciendo. Entonces, este, voy a tomarlo, voy a hacer una captura, y mira, lo hice sin pensarlo mucho, y cuando lo pensé, pues a mí me dijo, Salesforce Admin, acá Mirna ya nos compartió, que es un Salesforce Professional, te vas a dedicar a las ventas, Mirna, vas a ganar muchísima la... Ah, qué bueno, plata, plata. Vende, vende proyectos, muy bien, Mirna. Vende proyectos, sí. Excelente, Mirna, muy bien, esa es la actitud, y aparte siempre tienes muy buena actitud, entonces sí, creo que seas un gran vendedor. Bien. Ahora, me voy a regresar a la presentación, y te voy a pedir de favor, que ingreses a Menti, y con el código 59, 48, otra vez, a ver si nos deja, y si no, aquí lo escribimos en el chat, ¿sí? El código es 59, 48, 29, 95. Y con esa, con ese, con ese ejercicio, con esa encuesta, se resuelve, ¿dónde estoy? ¿Dónde estoy? Ah, estoy en el camino, para ser un, sales profesional, un sales administrador, ¿sí? Un agente de servicio al cliente, ¿sí? Pues aquí está, el código 59, 48, 2, 9, 9, 5, con eso, con eso, debo de poder entrar acá al Menti, y, ya me dice, el rol, o trabajo, que te da, como resultado, Salesforce, Carrier Path, es el mismo que tú deseabas, sí o no, si lo quieres poner, lo que te dio, también se vale, ¿sale? Aquí los vamos viendo, me dice que dos han podido, en, en, ingresar, hay tres personas, No, a mí no, a mí no me, no me deja, se queda esperando, se queda la balancita, ahí como esperando, pero, no se muestra, pero si escriben las palabras, sí, igualito, las envía, sí, mira, le pongo el código, le voy a entrar yo, 59, 48, 29, 95, ah, sí, deja entrar, sí, deja entrar, y lo que pasa, que hay que escribirle la palabra, capaz que no, no es tan, sí, la palabra funciona, profesor, el código, por favor, aquí está en el chat, Mirna, es 59, 48, 29, 95, y yo que estoy poniendo, le estoy diciendo, sí, y Salesforce Administrator, porque sí quiero ser Salesforce Administrator, digo, mi meta es ser architect, ¿verdad? Ah, ok, acá está, ahora le pongo la palabra acá, sí, Salesforce Administrator, ay, me salió, Salesforce Professional, aquí está ya, ya apareció, sí, ok, bueno, en lo que se va llenando, le sigo platicando acá de Salesforce, ok, bueno, Salesforce también tiene su TravelServe Community, que es prácticamente una comunidad donde, te recomiendas en concreto, úsala, pregunta, te van a contestar, la duda que tengas, que no sepas cómo se hace, pregunta, ahí también te ayudan, no todas las dudas se resuelven solamente en WhatsApp, sí te ayudan los cuates en WhatsApp, pero también aquí tienes cuates de todo el mundo, gente que ni conoces, haré un video especial explicando este rollo, otro, Trailblazer Connect, ahí vas a encontrar sobre Salesforce Fundamental, este, sobre cómo crear, cómo ser tú un mentor, por ejemplo, yo puedo ser un mentor, yo solicité ser un mentor y me dijeron, no, tú todavía no estás listo, va, está bien, no pasa nada, no me voy a cortar las venas por eso, y la parte de credenciales, sí, él, cómo yo puedo tener ciertas certificaciones, bueno, si tú quieres obtener un cupón, para que hagas tu examen gratis, o que tu examen que cuesta 200 dólares, te cueste 100 dólares, busca los Salesforce Certification Days, sí, si yo me regreso aquí a una, a una pestaña, aquí lo que siguen llenando, y yo escribo Salesforce Certification Days, doy Enter, me voy a ir directamente ahí, y ojo, ya que entras, aquí vas a ver todo esto, inmediatamente le dices, Registrar for free, y te va a mandar a una página, donde tú vas a ver, esto, los días de Salesforce, para desarrolladores, para marketing, para administrador, tú quieres para admin, le das click, y aquí te dice, ahorita no hay, ahorita por eso no ves nada, pero aquí te va a aparecer, cuándo van a ser, a qué hora van a ser, son en inglés, si no hay en el área de tu país, pues escogí uno de Holanda, y métete sobre la madrugada, y ponte uso, cuando den el cupón, porque ya como que hasta, los esconden mucho el momento, y pum, y te tienes que registrar, si no te registras, no te dan nada, bueno, entonces, con eso vas a obtener cupones, para hacer certificaciones gratis, ok, ahora, don toy, sí, eh, no vamos a alcanzar, hacer una semblación de don toy, pero la vamos a recorrer, para la siguiente semana, porque este momento, es muy importante, es muy muy importante, vayan pensando don toy, sí, para que no nos quedemos, como la imagen, que yo no sé, ni dónde estoy, a mí me ha pasado, y por último, ya para cerrar la clase, irme al otro grupo, te vuelvo a pedir de favor, algo que no, no te va a costar monetariamente, sígueme en Instagram, sígueme en Facebook, en Facebook es mi perfil, en Twitter, en el grupo de la comunidad de WhatsApp, en TikTok, en LinkedIn, en YouTube, suscríbete, dale like, según lo que el tipo de red social, es todo lo que, lo que te pudiera decir, con esto, cerramos la sesión de hoy, la sesión dos, que se llamó, de queso don toy, ojalá haya sido de su agrado, y rápidamente, este, en 30 segundos, o en un minuto, este, me gustaría que, dos personas dieran su punto de vista, de la sesión de hoy, este, lo que gusten, opinar, no libremente, no sé, quién se anima, quién levanta la mano, ya por ahí, dale Sese, hoy, hoy entendí que es Salesforce, no sabía, para mí era un CRM, y ya, y entendí que es un servicio de la nube, y para mí es muy importante saber, dónde estoy, en menos en eso, en el concepto, porque estaba muy perdida, así que muchas gracias, gracias a ti, por escucharnos, alguien más, a ver, vamos a decirle a, Melitza, si está aquí, María Florencia, si estás, no los he escuchado a ellos, no los he escuchado a ellos, a ver, Shirley, Shirley, ahí estás, Shirley, sí, a ver, tus comentarios, de la clase de hoy, bueno, me gustó mucho, ver la, perspectiva, de los conceptos, de CRM, tanto tecnológico, como estratégico, y de procesos, eso abrió un poco más, mi mente, y no, no pensar que nada más, es un sistema, un CRM, muy interesante, bueno, pues miren, no hay, no hay más tiempo, son 7.40, tengo que irme con el otro grupo, no me despido, seguimos en comunicación, Mirna Martínez dice, entendí que es Cusumulti60, y pues con eso, simplemente les digo, que seguimos en contacto, gracias por su permanencia, y recuerden que, estos píldoras de Salesforce, es la píldora que cambia tu vida, a la mexicana, dale, dale, y vamos a seguirle, esperen los videos, van a ser bastantes, esta semana viene cargadita de trabajo, va, muchísimas gracias, buenas noches, hasta pronto. Chao, 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 chao,